Este turro una vez me cago, cuesta, este un dia me cuernio, no va, este un dia me dio plata, tampoco va Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlie Heusson y hoy les traigo un nuevo vlog Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que Youtube te diga cuando yo este subiendo un nuevo video Acá arriba en mi red de Instagram, podes seguirme, mandarme por privado, Charlie hace esto, Charlie reacciona lo otro Bueno gente, todos sabemos que en algún punto de nuestra vida vamos a partir, vamos a conocer al todopoderoso Al Jebus Cristo, diga Homero Simpson, porque la vida es corta y viva la pepa y le cató Pasadito, corderito, ah bien, vinieron con todo Todo, todo Pero a la larga terminamos con las patitas pa'lante y nos morimos Cuestión que planio su funeral antes de morir, dejó una lista de invitados y le prohibió el ingreso a familiares Una mujer dejó listo para que el día de su muerte publiquen en el obituario un listado de quienes pueden asistir a su funeral y quienes no, ¿no? Y acá te llama Doña María, debe ser Paz Fuentes Fernández Claro, dijo, vamos a estar lista, uno cuando muere pasa a ser un santo Ay, era tan divino, era tan guapo, era tan guapetón Ese Charlie, era, ay, cosita rica de Charlie Lo mismo, la más mejor, la más linda Uno pasa a ser un santo porque ya murió, ¿qué le va a sacar el cuero muerto? Hay gente que sí, pero entonces dijo, esta me van a cagar a mí porque yo no quiero falsos en mi funeral Yo lo aplaudo porque siempre en un funeral hay alguien que te odiaba y te fue a chupar el culo ahí de muerto Pero bueno, en España una mujer dejó un particular pedido para su funeral Dejó una lista de quienes podrían asistir al entierro y quienes tendrían completamente prohibido el ingreso La prioridad de esta persona para poder descansar en paz Era asegurarse que ciertos familiares no estén cerca de ella para despedirla Y está bien, hay familiares que son infumables, que no los tolerás Y para qué no te quisieron en vida, para qué lo vas a creer muerto Dado que mi familia no ha sido de sangre desde hace mucho tiempo Declaro en mi última voluntad y testamento que solo las personas mencionadas a continuación Pueden asistir a mi funeral, ya sea en funeraria, la iglesia o en el cementerio comienza la publicación Está bien, es verdad, ya cuando no asistís que es familia tuya, te cagás en todo Y esta tipa dijo, no, yo quiero que vengan los que siempre estuvieron de corazón Y eso es así, aplauden a la señora, bueno, que en paz descanse María Paz Pero, bueno, justamente María Paz que descanse en paz Pero tiene razón, es así Y agrega, para todos los demás quienes nunca les importó durante mi vida Quiero que sigan viviendo lejos de mí como lo eran antes El auditorio apenas fue publicado en el medio Alguien lo capturó para compartirlo en las redes sociales En donde se volvió viral con cientos de comentarios Excelente la señora María Paz, me ha dado una gran idea Para cuando me llegue el día para poder descansar en paz Muy bien, si te dejaron sola en la vida Nadie merece ese día venir a hacerle bueno para llorar junto al cajón Fueron algunos los mensajes Otros, sin embargo, no vieron con buenos ojos esta adicción Y sacaron sus conclusiones Que forma triste de morir y pasar los últimos instantes de vida Con rencor en lugar de perdonar La mujer podría haber agregado 10 invitados más a su lista Ya que en Galicia las restricciones actuales por la pandemia Permitan hasta 25 personas en los funerales Pero bueno, vamos a ser realistas La tipa fue clara Loco, no me quisieron en vida No me vinieron a visitar Es verdad, ¿para qué los querés a la hora de tu muerte? A mí me avergúnesa, realmente Pero que se vayan a la mierda esa gente Los que no te quieren en vida o los lame culo En tu funeral no tiene que estar Yo haría lo mismo Yo me uno a esta señora Yo el día que parta Que obviamente el funeral va a tratar las pelotas de gente Porque muere un ídolo para ustedes Yo sé, Bebeto, Bebetas Que siempre me mirás Que me admirás Que me quieres Pero este ser maravilloso Un día va a ser un ser de luz Me tengo que partir Y bueno, voy a dejar listo Mis Bebetas y Bebetas Confirmado Este turro una vez me cagó Este un día me cuernió No va Este un día me dio plata Tampoco va Cuidado Es así Tiene que ser así Y no es que Ay, murió las últimas horas con rencor No, no murió con rencor Si la tipa se sintió sola toda la vida Porque ni sus hijos Ni familiares la querían Y la iban a visitar ¿Por qué la van a ir ver de muerta? Es ilógico Y tiene razón para mí Es cierto Pero bueno Esta es la noticia Creo yo De toda La considero la más bizarra Porque nunca había alguien Que planee Sus invitados Es como que yo planeé Mi cumpleaños 80 Y capaz que me muero a los 50 Y digo bueno A mis 80 Poneme Amor Azul Poneme Scooby-Doo Papá Y quiero que todos bailen El amor Es una magia Y yo capaz que ni me entero No lo sé Ojalá que sea un espíritu Para poder ver Qué carajo hace la gente Para ver Quién era el garca De todos Pero bueno Yo digo la verdad Voy a pensarlo Para cuando sea más viejo Que mucho no me falta Pero bueno gente ¿Qué opinan De lo que hizo esta señora? ¿Está hecho con rencor Como dijeron ahí? ¿O la verdad Ustedes dirían Che, tiene razón Si hay gente que nos traicionaron Nos cagaron la vida Hay familia Que mi vieja no me ve Mi hermano no me visita nunca ¿Por qué va a venir A la hora de mi muerte? Si son de eso Dale like al video Y ya que le diste like No te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita Para que YouTube te diga Cuando yo esté subiendo Un nuevo vlog Acá arriba en mi red de Instagram Puedes seguirme Dale like a la foto Y mandarme por privado ¿Qué querés que haga? Charly mira este video Revisado Reaccioná Charly Este video Te vas a cagar de risa Hace una reacción Charly Hacete al monólogo Charly hace esto Que yo con mucho gusto Lo hago por usted Tuviste un día difícil Un día Viste esos días Que tenés bronca Estás cansado Estás podrido de la vida Pero caíste este hermoso canal Que somos vos y yo Y la pasaste bien Y te cagaste de risa La misión está más que cumplida ¿Quién les habla? Charly Hewson Les dice Bye Bye Chau